La luz saludable La luz saludable La luz saludable Para aumentar la belleza de su piel Las investigaciones recientes Demuestran que el aceite de oliva Tiene propiedades antioxidantes Para defendernos de los radicales libres Atrapa el secreto de la belleza mediterránea Con solo unas gotas de Celtrix Ultra Cada mañana y noche Para que su piel se mantenga firme y tersa La luz saludable La luz saludable Gracias.